¡Suscríbete al canal! Nos adelanta que se vienen cambios en la FIFA, pero me llama mucho la atención estas declaraciones porque Países Bajos va a dar asistencia técnica a El Salvador y que a nivel internacional se dio a conocer los problemas que tenía la Federación Salvadoreña de Fútbol en mediados de junio o julio de este año. También nos ven como un país futbolísticamente en problemas y por eso nos quieren brindar las ayudas. Así es que a continuación les voy a dejar sus declaraciones, escúchenlas y pónganle mucha atención a lo que comenta el presidente Humberto Sanz Marinero. Sí, sí, sí. Algunos anuncios por parte del presidente y de las autoridades de FIFA de algunos cambios que van a darse a partir del próximo año. Pero luego fueron... ¿Como por ejemplo Humberto? Eso sí me lo tengo que guardar un ratito. Porque lo va a anunciar. Porque lo tienen que anunciar, sí, lo tienen que anunciar las autoridades. Pero muy interesante y efectivamente haciendo contactos, insisto, quizás sobre todo a nivel de la región. Esos fueron los contactos principales, aunque también tuvimos la oportunidad de participar en una reunión con delegación de Países Bajos. Y también nos han ofrecido asistencia técnica, que desde luego una vez que el mundial termine vamos a ver cómo la utilizamos. Así que sí, hay mucha diplomacia, muchos contactos. Es que ya ven que nada puede reemplazar el contacto humano. Porque me imagino que a raíz de esto, Humberto, de esta visita, obviamente, pues sí, el Salvador está en el ojo, ¿verdad? Por todo lo que está pasando en el fútbol acá. ¿Qué será? Digo, a nivel de la organización. Honestamente que a mí me llamó muchísimo la atención que muchas personas tuvieran sí conocimiento de lo que estaba pasando en el Salvador y de los problemas que había estado afrontando la federación y de la situación de que las autoridades actuales somos una comisión normalizadora o regularizadora. Eso honestamente no me hubiera esperado que se supiera tanto, pero efectivamente con las personas que conversaba, la mayoría de ellas sabía cuál era nuestro estatus. Y mira, y eso provocó de repente estos acercamientos para brindar apoyo en el futuro. Sí, sin duda alguna, porque como nos ven es como una federación en problemas, ¿verdad? Pues sí. Si FIFA ha tenido necesidad de entrar directamente designando una comisión regularizadora, pues entonces las otras federaciones que atraviesan una situación, vamos a decir, más o menos normal, identifican a El Salvador como un país futbolísticamente en problemas y por lo tanto sus acercamientos son ofreciendo ayuda justamente. Así que todos esos acercamientos los hemos recibido más que bien y vamos a hacer uso de ellos una vez que termine el mundial, por supuesto, y regresemos a las labores más o menos ordinarias de la federación, pues vamos a hacer uso de todos esos contactos. Vas a aprovechar estos apoyos, ¿verdad? Y bueno, mi gente, ahí tenían ustedes las declaraciones del presidente Humberto Sanz Marinero. La verdad que me parece fantástico que Países Bajos nos quiera dar el apoyo para lograr mejorar nuestro fútbol. Y en lo personal pienso que cualquier apoyo que nos brinde cualquier federación del mundo es bienvenido porque todo va a sumar para mejorar el fútbol de El Salvador. Por favor, comentenme ustedes qué opinan acerca de estas declaraciones del presidente Humberto Sanz Marinero. ¿Qué opinan ustedes de la ayuda que nos dará Países Bajos? Y también, ¿qué opinan acerca de que futbolísticamente a nivel internacional nos conocen como una federación en problemas? Estaré leyendo sus comentarios y compartiendo sus opiniones. Ya saben que los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis. Me dejen su like y su comentario. Y ya saben que iba la selecta El Salvador y las pupus sobre todo y son revueltas. Y nos vemos en un próximo video.